¡Hola a todos! Estoy terminando de criar a los últimos pizones de esta temporada. ¡Empezamos! Tenemos aquí primero las hembritas que hemos separado ya. Estas han dejado ya de criar. Así que las tenemos separadas. Aquí tenemos un pichón. Aquí nos queda un último pichón. Están criando. Ahí está. Ahí saca la cabeza. Aquí abajo tenemos unos pichones que ya están destetados. Es mezcla. Aquí tenemos... ¿Qué tenemos? Amarillos, ¿no? Amarillos. Amarillos. ¿Y qué nos ha pasado aquí? Hemos tenido un disgusto. Sí. Ahora, para terminar la cría, hemos tenido un poquito de disgusto. Porque han muerto algunos pichones porque creemos que ha venido un gato o alguna limaña o algo por la noche y se ha estado comiendo algunos de los pichones que dormían abajo en el suelo. ¿Vale? Teníamos cinco. Aquí teníamos cinco de la segunda puesta y solamente quedan los de la primera puesta, que son todos estos de aquí, que son de la primera puesta. Como duermen en los palos, no les ha pasado nada. Creíamos que eran el macho o la hembra que los mataba. Sí. Pero después de haberlos dejado separados y... Hoy hemos hecho una prueba con estos. Sí. Con este de aquí. Con este de aquí. El rojo mosaico. Teníamos tres... A ver, ahí. Ahí queda un pichón ahí al fondo. Teníamos tres pichones de estos. Entonces, hemos dejado a dos con el macho y a uno solo. Sí. Hemos dejado... A ver, si se enfoca este. Mira, ahí está. Hemos dejado a dos pichones con el macho y aquí separado a uno, que dormía en el suelo. Sí. Entonces, hoy solo queda uno que estaba con el macho. Sí. O sea, que se han comido a uno que estaba con el macho y al que estaba solo. Que casualmente eran los que dormían en el suelo. ¿Por qué? ¿Y por qué nos ha pasado esto? Pues porque aquí hay espacio. Aquí hay espacio. Aquí hay espacio. Y se pueden meter. Y se pueden meter por aquí. Y aunque hemos puesto por la noche la lona, pero han debido de poder acceder y entonces comérselo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque también nos había pasado con algún rojo de por allí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora mientras conseguimos hacernos con una rejilla que pueda cubrir todo, pues vamos a ponerle separador opaco en la parte de aquí abajo de la rejilla. Aquí en esta parte, vamos a poner separador opaco para que no pueda acceder, sea el bicho que sea, por debajo para enganchar a los pichones. Así que, bueno, tenemos el disgusto. Es verdad que la cría ha ido bastante bien, pero es una pena porque de la segunda apuesta, todos los amarillos de la segunda apuesta, pues nada. Y aquí de rojo mosaico, que son tan difíciles, de momento solamente nos queda uno. Y bueno, ojalá vaya todo bien y le saquemos adelante. ¿Qué más? Aquí tenemos dos rojos mosaico cremos porque estos son mezcla con rojos, pero ya veis que está cogiendo colorcito. Sí. Y aquí tenemos dos pichoncitos. Dos pichoncitos. Ahí están. Ahí están los pichoncitos, a ver si los vemos aquí mejor. Aquí están los dos pichoncitos. Y les contamos que pusimos el nido aquí porque tiraban pelo a esta zona, ¿verdad? Y al final el nido este terminó estando aquí en el frontal. Sí. Fijaos que eran así guapos. Así que habrá que estar especialmente pendientes porque estos pichones cuando salten del nido hay que proteger el suelo para que no les pase nada. Porque lo hemos visto que ha sido saltar del nido y los que dormían en el suelo y todavía no se subían a los palos para dormir en el palo, pues eran los que estaban muriendo. Aquí tenemos a un pichoncito que hoy le pondremos la rejilla abajo para que no se lo coman. Sí, le pondremos el separador opaco por ahí abajo para que no, por si duerme abajo. Claro, porque hoy... Hoy a dormir en palo, ¿eh? Hoy a dormir en palo. Y no ha pasado nada. Claro. Y... Así que le protegeremos también. Sí. Igual que los laterales los protegeremos. Así que aquí arriba tenemos a las hembritas que hemos ido ya separando, que han terminado la cría. Aquí no hay problema porque no hay espacio. Aquí en la parte de aquí abajo es imposible, no hay espacio para que puedan entrar porque aquí no hay nada de espacio. Y aquí en esta parte tenemos a unas hembritas terminando de criar. Ahora os enseñamos. Mira, hay uno que está asomado. Ahora os enseñamos. Vamos. Y... Vamos a ver. Fijaos, aquí en esta parte es imposible, no puede entrar ningún bicho. Entonces aquí, evidentemente, estos no tienen peligro. Pero los otros sí que han tenido peligro. Pero aquí... Pero aquí, fijaos todo el espacio que hay. ¿Veis? Hay un montón de espacio y se pueden meter perfectamente por aquí y pues cogenlos. Los cogen por ahí. Así que hasta que nos hemos dado cuenta porque queríamos que era algún macho con mucho celo, o la hembra con mucho celo, que a lo mejor los estaba matando, ¿verdad? Sí. Pues... Lo hemos descubierto un poquito tarde, pero bueno, vamos a tratar de salvar a los que nos quedan. Y... Ya está. De todas formas, la cría ha ido bastante bien. Sí. Vamos a enseñar a estos. Fijaos aquí. Mirad que grandes. Qué guapos están. Vamos a ver a estos de aquí. Ahí están. Mira qué bonitos. Y aquí hay otro que... Ahí está. Mirad. Mirad cuántos huevos hay. Mirad. Está espacarro al pobrecito. Ah, ya. Se está colocando. Y estos huevos, evidentemente, ya han pasado unos cuantos días y no están pisados, así que iremos sacando algunos de estos huevos de aquí. ¿Vale? A pesar del disgusto que tenemos, la cría ha ido bastante bien. ¡Hasta el próximo vídeo! 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 Gracias por ver el video.